¿Para hablar argentino? Y pasa la número 5 Adelante, ve a la chacra Y después me dice si quiere que la saquemos a remate o la ponemos en venta Le traje un poco de alfalfa para los animales Está bien, déjelo ahí Ya sabe, cualquier cosa... Sí, gracias Listo, Adelia, Adelia, vamos Seguramente debe pensar que soy la negrita que se quiere acostar con su patrón O no se le ocurrió que se iba a acostar conmigo esta noche Ah bueno, parece que las vacaciones van a ser más largas de lo que yo tenía pensado ¡Gracias!